Auspician este momento de Tiempo Compartido, Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Tiempo Compartido, última temporada, todas las emociones y el mensaje se potencia. Mensaje para la producción, cuando venga Estefi, todo bien, todo bien, pero que no se traiga una lista de 45 temas a tratar, Claudio, decíle, tiene acotado el tiempo, porque vienes esto, esto y no le alcanza la hoja. Bueno, perdón. Hola, Estefita. Buen día. Bienvenida. Yo vengo a explotar el tiempo que tenemos juntos. Me parece genial, me parece genial. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contenta. Me estoy por ir a Córdoba, eso no te conté. Mirá, otra cosa más, me voy a Córdoba ahora a hacer la obra de teatro en estado crítico. ¡Ay, qué lindo! Nos vamos, tenemos función allá el sábado en el Teatro de la Comedia, que es un teatro que se reinauguró hace poco, se acomodó. ¿Ciudad de Córdoba? Córdoba capital. ¡Ah, qué lindo! Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias. Estefi, tenés un espacio divino, nos has hecho, vos y tu grupito, tu grupo, un regalo hermoso, el de conmocionarnos todo el tiempo. Yo fui tres veces y estoy feliz de haber ido tantas porque lo he disfrutado realmente. Siempre recuerdo nuestras primeras charlas y vos, este era como tu sueño y se está haciendo realidad. Quiero partir de la base del esfuerzo que representa un espacio de ese tipo. Viste que nosotros decimos, esto es privado, esto es público. Esto es un emprendimiento privado, sí, pero no es un negocio, es un servicio a la comunidad. Sí. Entonces, lo primero que quiero poner en valor es la importancia que tiene el aporte que cada uno de nosotros, pequeño, pueda hacer. Desde comprar la entradita hasta, ustedes ya lo han dicho, alguna cosa, una silla que sobra, una heladera vieja, algo. Totalmente, Alfred. Estos espacios son muy difíciles de sostener porque es como vos decís, no son un negocio. O sea, sí, si bien alguien va a ir a tomar un curso y va a pagar, la realidad es que son espacios que necesitan poder mantenerse por sí solos. Porque si no, obviamente que es lo que está sucediendo, dependemos de nuestros ingresos para poder sostenerlo y que se mantenga en pie, solo, y no por nada menos, no solo por el hecho de considerar de que nosotros queremos hablarte como un transformador social. Así es. Esa es la realidad, por eso está abierto este espacio, por eso era un sueño hoy hecho realidad, que me hace dar cuenta que no se terminó acá, que recién empieza. Sí, claro. O sea, que este sueño es el puntapié para otro sueño más. porque entramos y la verdad es que gracias al aporte de mucha gente tenemos muchas cosas y muchas gracias a las familias nuestras tenemos muchas cosas porque nos vamos llevando cositas de nuestras casas. Mirá, nos podemos llevar cositas más. Sí, sí, me van a tener que controlar de cada lugar que me vaya. Pero sí, la realidad es que necesitamos más cosas. Y realmente consideramos que este espacio es de la comunidad y es para la comunidad. De hecho, ahora yo te voy a ver... Está claro que esa es la conceptualización, ¿eh? Sí, sí. Ok, genial. Porque yo quiero que cualquier persona que esté escuchando sepa que puede contar con ese espacio para venir a hacer lo que necesite. O lo que quiera. Sí. Y no necesite. Que es un lugar donde podemos expresarnos de cualquier manera que deseemos y donde no va a haber ningún tipo de prejuicio. Que es un espacio que está abierto a que toda la comunidad vaya a compartir. Sí. No es poco, ¿eh? No, ¿no? Y es tan lindo. Nosotros la pasamos tan bien. Pero eso se percibe claramente. Entonces eso está bueno. Bueno, uno no... Uno, hablo de mí. Voy y disfruto por lo que veo, por lo que tomo, pero también por verlos a ustedes como disfrutan. Sí, creo que encontramos un refugio. Todos nosotros. No es como dicen esas dos viejas que están limpiando la puerta. Esas dos viejas. Hermosas esas dos viejas. Todo lo que dicen esas dos viejas es mentira. O sea, pero era inevitable que no hablemos en un pueblo como Navarro, que seguimos con algunas tradiciones muy metidas adentro, teniendo en cuenta muchos prejuicios que hay sobre los artistas. Que duermen hasta tarde, que se drogan, que fuman, que chupan. Y yo nos miraba, ¿no? Y el otro día decía, qué loco, hay que nombrar todos estos prejuicios. Porque ninguno de todos los que estamos acá hacemos eso, ¿viste? Todos laburamos, nos levantamos re temprano, tenemos familia. No te voy a decir que alguno no se ha pasado un poquito de tomada alguna vez. ¿Quién no? ¿Quién no? No tiene que ver con la profesión. Pero era inevitable ponerlo y... Decirle a las viejas que el sábado pasado estuvieron hasta tarde de joda en ese lugar, ¿eh? Sí, es verdad. Estuvimos como hasta las dos, tres de la mañana. Pero sin música fuerte, ¿eh? Sin música fuerte. Estuvimos comiendo y compartiendo lo lindo que le estamos pasando. Y sabés que a raíz de que abrimos empezó a comunicarse un montón de gente con nosotras, que era la idea. Vino un grupo de terapéuticos que se llama Miradas a formar parte del espacio para poder tener su reunión anual ahí. Bueno, ahora vamos a tener, ya te voy a contar todo lo que tenemos en diciembre, pero Marilyn Carbonetti también va a hacer su muestra de arte ahí, de su escuela, que tiene un montón de niñes, y va a estar abierto a la comunidad. No es solamente para los chicos y los padres que acompañan a los niños. Ella está preparando un montón de cosas para ese día, para que cualquier vecino de Navarro pueda entrar allí y fijarse qué es el arte, qué es lo que hace ella, qué es lo que hacen los chicos, si le dan ganas, si le llaman la atención. O para chusmear, como quien dice. Para lo que suele. Después también tenemos constelaciones familiares a cargo de Leila Mustafá, que viene una persona de La Plata, a hacer, no sé si la gente sabe lo que son las constelaciones, pero es muy lindo, Bert Hellinger, que era un terapeuta, habla acerca de las familias y de cómo las familias se van moviendo, cómo va sucediendo a lo largo de la historia de las repeticiones familiares. Y en las constelaciones nosotros podemos visualizar con actores, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Sino personas que se ponen a disposición de lo que está pasando, pueden empezar a ver desde afuera qué es lo que sucede y cómo son los vínculos de esa familia para poder comenzar a sanarlos. Así como a grandes rasgos lo estoy diciendo. Pero digo, es algo muy lindo, muy transformador. Así que también eso va a suceder el 8 de diciembre, el viernes 8. Lo de Marilín es el 15, es el viernes 15. Viernes 8 y viernes 15. Exactamente. Después tenemos el sábado 16 de diciembre un encuentro acrobolístico que lo vamos a llevar adelante Day Córdoba y yo. ¿Qué es eso? Es una mezcla. Nos encanta poder fusionar las dos disciplinas que hacemos. Ella hace acrobacia en tela y yo soy instructora de yoga y de meditación. Y lo que vamos a hacer es compatibilizar estas disciplinas que nos parece súper interesante porque todos tenemos como muy determinado o sos esto o sos lo otro, o hacés esto o hacés lo otro. En realidad podemos hacer todo lo que queramos y hacer todo lo que queramos. El límite no lo ponemos nosotros mismos. Entonces estamos juntando estas dos disciplinas para poder soltar a fin de año todo aquello que queremos dejar atrás, tener más en nuestra vida, hacerlo consciente, registrarlo y poder soltarlo a través del cuerpo, ¿no? Pasarlo a través del cuerpo con la tela, como mediador. Y luego, con una meditación guiada, poder hacer una intención específica de qué es lo que nosotros queremos de manifiesto en nuestra vida. Y cómo empezar de a poquito a ir hacia eso que tanto deseamos. Qué bueno. Sí, eso lo hacemos el 16. Para las inscripciones en todas estas actividades, ¿cómo hacemos? Para las inscripciones se pueden comunicar por Instagram a El Quiebre Cultural o pueden mandarme un WhatsApp al 11-58-85-2095. Supongo que lo único que nos requiere entrar es lo de Marilín. Exacto. Van directamente, si cobramos un bono colaboración de 200 pesos. Pero no hay que anotarse. Cualquier persona puede pasarse por allí. En las otras sí, porque hay cupos limitados. En el encuentro acrolístico nos están quedando solamente cuatro lugares. Ya tenemos unos cuantos. Y en el de constelaciones hay lugar todavía, pero ya hay unos cuantos anotados. Muy bien. Pero hay. Muy bien. Hay. Además hay una función más. Ah, sí. Gracias. Agregamos una función el 10 de diciembre. La verdad es que hasta acá tuvimos mucho éxito con este grupete, que es un desparramo de éxito, como le digo yo. Porque tuvieron todas las funciones completas, hicimos doblete de funciones. Hermosos. Así que agregamos el 10 de diciembre una última función, con eso nos despedimos del año. Y bueno, los esperamos. Ahí quedan 20 lugares todavía. ¿16? El 10. Ah, perdón. La nueva función es el 10. 10 de diciembre. Igual después te voy a pasar todo anotadito, porque es una mezcla, sino un ensayo. Ahora bien, yo veo todo lo que le ponen a ustedes, pero satisfacer todas las necesidades del lugar y todas las necesidades de todos los requerimientos de un lugar así, es imposible. ¿Cómo hacemos para sumarnos? Algo dijimos al principio, una silla. Bueno, eso nos vendría muy bien, Alfredo. Una silla. Yo todo lo que hay acá, el que fue a ver las obras y ve las sillas que hay puestas, ve el freezer con la bebida, que es lo que tenemos para vender y recaudar un poco de plata para sostener el espacio, todo eso es prestado. La instalación eléctrica es nuestra, pero porque hubo una persona, Mati Pesci, que le quiero agradecer públicamente, que durante tres semanas se puso a disposición a trabajar para hacer eso gratis. O sea, nosotras solamente compramos los materiales para que eso se llevara adelante. Todo lo que está allí es prestado, todo lo que está en el quiebre. Lo único que tenemos nosotras, nuestro, es el telón y veinte sillas. Tenemos espacios para cincuenta. Veinte sillas, ¿qué pasa con veinte sillas? Ya dije, después empezamos a sentarnos a UPA, no importa. Así que si hay alguien que esté escuchando, que realmente quiere apoyar esta causa, que realmente es comunitaria y que es para el bien de la sociedad de Navarro, así lo sentimos nosotros, nos vendría muy, muy bien una heladera, si hay alguien que la tiene de descarte en su casa, la tiene guardada, no sé, en un quincho, porque compró una nueva o no sabe si la va a tirar, pero la tiene ahí descansando, o está por cambiarla o lo que sea, o tiene algo roto. A nosotros nos puede servirlo, arreglamos y nos sirve. Si tienen sillas rotas, no sé, que hay que retapizarlas, que hay que encolarlas, que le falte una pata, que nos sirve. Nosotros estaríamos necesitando veinte sillas más. Así que si hay alguien que esté escuchando esto, que pueda colaborar, si tiene ganas, porque le gusta esto, o siente que hace un aporte a la comunidad a través de nosotras, o tiene algo que le esté sobrando o roto, que por favor se comuniquen con nosotras. No, pues eso es la regulación, si ya está rebota, ¿para qué la querés? No, mi amor, me da vergüenza, me da vergüenza. No, no, vergüenza cero, porque lo que a vos te da vergüenza para mí es solo un polvo, y a mí me sirve. Entonces lo reciclamos, además, ayudamos al medio ambiente y reciclamos. Ah, mirá. Así que una mesa también, tenemos mesas, tenemos cinco mesas, pero bueno, son tres que son prestadas, por ejemplo. Así que todo a nosotras nos sirve, no solo nos sirve, nos suma un montón. Así que si hay algo que tengan ahí medio rotito. Sí, además es un estímulo, porque imagino, si yo voy, te llevo una silla, para ustedes es un estímulo también, si bueno, alguien se preocupó un poco también por esto. Es de todos, es de todos, es de todos. Y es un lugar soñado, así que está bueno. Es muy lindo el espacio. Quiero compartir que las dos lámparas que tenemos, que son hermosas también, fueron dos regalos, las que están en la cocina, viste, con vidrio. No sé, tienen un nombre esas lámparas, yo no lo sé, pero una nos la regaló Mariana Rarás y otra Ramiro Guerrica Baitía. Nos las regalaron, las pusimos ahí, quedan divinas, soñadas. Mucha gente está ayudando con su propio trabajo, así que bueno, es muy lindo. Eso, sentir que estamos todos colaborando para lo mismo, que tenemos un objetivo común, que es que en Navarro haya un espacio que sea de todos y para todos y que no importe nada, que no haya un prejuicio, sino que todo sea bienvenido. Fíjate que en esta charla en ningún momento hablaste de vos o de tus intereses o de tu dirección, de tu espacio con Dayno, sino este sentido que tiene, comunitario, a mí me vibra eso, me resuena absolutamente y creo que todos tenemos que entender que va por ahí, porque el arte sana, el arte transforma, el arte es mágico, el arte es una herramienta que si la incorporamos también a nosotros nos modifica. Nos modifica. Totalmente. Y por eso hay que... Mirá, te cuento algo, Alfred. Hay que apoyar. Yo el último mes y medio estuve trabajando en Buenos Aires, un trabajo que era por ese tiempo nada más, y hubo uno de los fines de semana que yo no podía estar acá en Navarro como directora y había función el fin de pasado. Pero antes de eso yo estaba como hasta las manos con un montón de cosas y estaba todo el tema de la venta de las entradas y armar el Excel y quién pagó y quién no pagó y dónde se recaude, dónde no se recaude, pa, pa, pa. Realmente mi cabeza estaba a punto de explotar. Y por privado, yo mando al grupo de teatro, digo, por favor, hagan esto, no hagan, sino como cuando llenemos los formularios del Excel que tenemos en el Drive, por favor, para facilitarme mi trabajo pongan a facturar o facturado, porque para todo esto facturábamos y todo, bueno, un montón de cosas. Sí, sí, todo lo que represento. Entonces, al mismo tiempo que yo mandaba eso, tres personas del grupo me escribían por privado, por favor, no colapses, decime a mí lo que necesitas que hagamos y yo me hago cargo. Y así pude desligarme, o sea, pude descansar en ellos, eso. Y el fin de pasado yo ejercía el rol de madre, por supuesto, como siempre, pero digo, mi hija tenía una muestra de patín que duraba dos horas y era en el mismo momento en que sucedía la obra de teatro. Mi marido no estaba en Navarro, así que yo me fui a cumplir con mi hija. Enzo, que estaba en Capital viendo los Red Hot Chili Peppers y tenía que volver ese mismo día, se volvió para estar y poder ocupar un poco mi rol, dar la bienvenida a la gente, hacer la técnica, y terminó la función y se fue de vuelta a Buenos Aires. Y el resto que estaba ahí se ocupó de que estuvieran las cosas hechas, las entradas, la barra. Entonces, hay una red, hay algo que sostiene, hay un descanso. A mí eso me emociona. O sea, que ese sea el espíritu del trabajo, solamente para ofrecer a Navarro una obra de teatro que traiga que pensar y reflexionar. ¿Se entiende? Day dice, amiga, eso hace un sueño que crece mucho. Yo le mando un beso a Day y le pido disculpas. El sábado, el que día yo fui, me agolió el viernes, me parece que fue. Sí, el viernes. No, el sábado, que fue la muestra del patente. Ah, el sábado a las 7 fui. Ah, no, el viernes. No, el viernes. 7 a las 7 fuiste el viernes. El sábado tuvimos más tarde. Fue el viernes a las 7. Y me fui sin saludar a Day, así que le pido disculpas. No sé qué puedo decirte, Estefi. Creo que todos podemos involucrarnos y necesitamos involucrarnos para que esto sea un aporte tangible de todos, para todos, como vos decís, que nos contenga y que nos haga crecer. Así que con nosotros pueden contar siempre. Muchas gracias. Lo sabemos. Después vamos a repasar, ahora mismo vamos a repasar las actividades y después nos vas a mandar algún info para que lo tengamos todo el tiempo. Por supuesto. El 8 tenemos entonces Constelaciones Familiares, a cargo de Leila Mustafa. Después tenemos el 10, Una Nueva Función, de la que sigue de acuerdo para cambiar de casa. Se la recomiendo, es la última, chicos. Se la recomiendo. El 15 tenemos la Muestra de Arte del Espacio Totoro, que está a cargo de Marilín Carbonetti. Y el sábado 16 tenemos el Encuentro Acrolístico. Muy bien. Te agradezco un montón, esta es tu casa siempre. Gracias a vos, Alfred, por darnos el espacio. ¿A qué hora es el 10, la función? El 10 es a las 20, 30 horas. Bueno, muy bien. El 10 a las 20, 30, hay lugares todavía. Sí, hay 20 lugares todavía. Ahora, hoy no entré al Excel, pero hasta ayer a la noche quedaban 20 lugares. Vamos, vamos, dale, dale. ¿Cómo hago para comprar entrada entonces? Me escriben, me escriben al 11, 58, 85, 20, 95, o nos escriben mensaje directo en el Instagram, arroba elquiebrecultural. Qué bueno, bueno. Gracias, Estefi. Gracias a vos, Alfred. Muchas gracias a todo el equipo. Un placer. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. Auspiciaron este espacio. Federación...